Vaya que es una buena dupla, Thalía y Carlos Rivera están arrancando nuestro programa. Bienvenidos a Fórmula Dominical. Estamos muy contentos de recibirlos totalmente en vivo, porque ya sabe que nos gusta venir en vivo para conversar con ustedes en domingo, que están en casa, con la familia, en la chorcha, y nosotros le contamos un poquito de lo que está ocurriendo en los espectáculos del fin de semana. Yo soy Flor Rubio, los abrazo, y esta tarde me acompaña mi querido compañero María de la Reguera. Hola, 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 pues yo me fui a ver el tenorio cómico, ya sabes, a reventar, nunca había un alfiler, y ahí sí se cumplió aquella cosa que dice, cuando se muere alguien, aquí en ese caso no el rey ha muerto, viva el rey, sino aquí la reina ha muerto, viva la reina. Yanet García, sepulta, ¿a quién crees? A Ninel Conde. Qué mujer más bella, encantadora, buena actriz, con un ángel. No, 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 dices, wow, fíjate cómo es la vida, ¿no? Pues ya, va a ser la que seguramente... Es una nueva generación. Es una nueva generación, pero de todas maneras, ahí te das cuenta que María Félix no más hubo una y que nadie le quitó el lugar, pero no más fue María Félix. Muy bien, más adelante hablaremos mucho más de esta función de prensa del tenorio cómico. Estamos a través del hashtag, abriendo la conversación, si nos quiere hacer alguna pregunta. Y vamos a comenzar, como me gusta, con una muy buena noticia e imágenes súper agradables, porque hubo boda este fin de semana, se casó Bianca Marroquín, ella que es nuestra máxima figura del teatro musical a nivel mundial, con logros impresionantes. Se casó en Tepoztlán, en el estado de Morelos. Hubo tres ceremonias, una civil a la orilla de la alberca, otra judía que ofició el tío del novio de nombre Joseph Scotland, y otra ceremonia prehispánica, en donde hubo mucha tradición, incienso. Y después las imágenes que ustedes están viendo en este hotel de Tepoztlán, pues a la plena luz del día, ellos con coreografía. Hoy bailaron padrísimo, se ve que a él le gustan mucho los musicales, porque, y no lo hace tan mal a la hora de bailar, ¿no? Tiene mucha presencia. Imagínate que compartir el escenario con su mujer, que es una estrella del teatro a nivel mundial, ella se veía plena, feliz, por supuesto que los invitados la hicieron hacer de todo. Mira, la coreografía con el marido, que es justamente lo que estamos viendo, pero también cantó, tocó el piano, interpretó algunos temas a capela, bailó con sus amigas, algunas amigas cercanas también de teatro musical, les cantaron a los novios, bailaron con ellos, fue una ceremonia íntima, no muchos invitados, alrededor de 160. Pues muy bien. Algunos famosos como Andrea Lagarreta, Eric Rubín, Mario Sepúlveda, y algunos otros del teatro musical, que no son hombres de marquesina, pero sí amigos muy cercanos a Bianca Marroquín, y las imágenes lo dicen absolutamente todo. Al novio lo conoció, ¿se acuerda que nos contó en el programa de radio que lo conoció en un restaurante en Nueva York? Él es un financiero. Pero él sí sabía que era ella, fíjate, y ella no sabía quién era él, y mira lo que son las cosas, ¿no? Él se acerca a Bianca, que es una gran estrella, ella se sorprende mucho, ahí comienza una relación que ella no pensó en ese momento que iba a terminar en boda, pero ahí están las imágenes, porque es una actriz y cantante con un financiero, y ella va a tener que dividir su vida entre sus compromisos artísticos y la carrera de Joseph Scotland, que pues él vive en Nueva York y allá tendrá que seguir. No, pues allá vive ella también, o sea que perfecto, le quedó como anillo al dedo, ¿eh? Muchas felicidades a Bianca Marroquín, que está feliz. Adopta también dos hijas de Joseph, que tiene. Serán sus hijas también, lo declaró ahí en la boda y está muy contenta de ir adelante con esta relación. Pues van a ser unas jovencitas las hijas de él, ¿no? Sí, chiquitas, porque están jóvenes los dos, muchas felicidades. Y bueno, de esta boda maravillosa nos vamos a otra que en este momento es muy mediática y polémica, porque se casó Mar Collado, una de las hijas de Juan Collado, y la nota es que ahí pues llegó la famosísima Tania Ruiz, ahora pareja del expresidente Enrique Peña Nieto. Son muy amigos, acuérdate, son muy amigos ellos, el presidente con el papá de la novia. Ahí están las imágenes, ellos se sentaron en la mesa de Julio Iglesias, a quien ustedes ven de espaldas. O es otro que es íntimo amigo de la familia Collado. Ahí se ve Tania Ruiz, justamente del lado derecho de la pantalla, y Miranda está tapando el rostro del expresidente Enrique Peña, que en algún momento de la toma se puede ver perfectamente, y ahí estuvieron departiendo en esta boda de la hija de Juan Collado, ahí es donde se ve el expresidente. Y fue Leticia, me imagino, Calderón. Sí, más adelante veremos las imágenes. Digamos que esta es la primera presentación en público, ya oficial, después de que se conoció del divorcio del expresidente y Angélica Rivera. Tania Ruiz siempre han dicho que son amigos, que están desarrollando una amistad, pero bueno, creo que es como mucho muy claro con estas imágenes, que hay una relación mucho más formal. Como dice Mario, en la siguiente imagen vamos a ver a Leti Calderón, también como una de las comensales, ahí está, en esta primera toma de esta boda, porque recuerde que los hijos de Leti Calderón son también hijos de Juan Collado, así que Mar es la hermana de sus hijos, ¿no? Entonces Leti Calderón estuvo ahí haciendo presencia importante. Independientemente me imagino que Yadira también, ¿no? Sí, por supuesto, Yadira Carrillo estaba ahí. Ya ven todos felices, contentos, como debe de ser, ¿no? ¿Sabes quién también fue a esa boda? Chantal Ander. Sí, pues también me imagino, claro que sí. Que son muy amigos y en este momento pues es una situación bastante comentada, para bien y para mal, lo sabremos, porque tiene un tinte político importante para nosotros en el espectáculo, pues porque hablamos de la separación de Angélica Rivera, que en su momento manifestó cierto disgusto, ¿no? Así es. Es la publicación de esta posible relación entre el expresidente y Tania Ruiz. Hasta ahí las imágenes de este fin de semana y si les parece nos vamos con Luis Fonsi, Mario. Ah, sí, que estuvo también aquí. Porque fíjate que Luis Fonsi estuvo este fin de semana en la Ciudad de México, en la zona de Polanco, ayer a mediodía, pues le entregó su disquera, muchos reconocimientos por tantos discos de platino que ha vendido con su música. Gabo Cuevas, que por cierto no está en este momento con nosotros en el estudio porque se encuentra en la cobertura de otro evento de música en el Auditorio Nacional, más adelante nos dará detalles. Bueno, Gabo Cuevas estuvo con Luis Fonsi y esto fue lo que pasó. No pienso que va a caducar. Yo pienso que el género urbano es un género que siempre ha estado aquí y lleva ya muchos años, entonces no pienso que va a caducar. Yo creo que como todo género, los géneros evolucionan. El pop ha evolucionado, el rock ha evolucionado. Hay etapas, hay momentos. En los años 70 era el disco, en los años 50 era la música duop. Y yo estoy orgulloso de eso. Soy un artista, yo soy cantautor, yo canto de todo. Tú me das una guitarra y yo te canto. Te puedo cantar una canción con ritmo o te puedo cantar una balada, te puedo cantar una ranchera o te puedo cantar una bachata. Lo mío es cantar. Cada artista tiene su manera de expresarse y yo lo respeto. Es como un arte, ¿no? Hay gente que le gusta usar colores, hay gente que le gusta pintar en blanco y negro. Yo creo que hay que respetarlo. En mi caso, para mí es muy importante ser fiel a quien yo soy como compositor. Y de repente uno le pone chispa a algunas canciones y le pone ese toque de sensualidad, pero yo sí tengo una línea que no voy a cruzar. Y ese es mi estilo. Y eso es lo que a mí me hace sentir auténtico y honesto. Bueno, no sé qué opinas, Mario, pero yo creo que esa línea ya la cruzó y de no haberlo hecho no tuviera el éxito de Despacito. Claro, él ya pasó a la historia por esa canción y aparte también me da mucho gusto de que ya sabes con Adamari ya se llevan requete bien, ¿no? Ya de unos meses para acá fumaron la pipa de La Paz y ya son íntimos y verdaderos todos. También otra familia que se reencontró y que son felices. Cada quien por su lado. Que se pudieron perdonar sus errores. Exactamente. Porque Luis estuvo de coach en La Voz Estados Unidos y ahí es donde públicamente vimos que su relación con Adamari que lo recibió en el programa Un Nuevo Día es bastante buena. ¿Estás de acuerdo? Y con el marido también de Adamari, con el muchacho que es el español. Y te acuerdas que traían un pleito casadísimo por lo de los óvulos que habían fecundado antes del cáncer de Adamari y había una relación bastante ríspida. Afortunadamente pudieron corregirla. Ahora, volviendo a la música, no tiene absolutamente nada de malo que algunos artistas crucen esa línea porque al cruzarla también su creatividad y su talento se desdobla como en el caso de Luis Fonsi y entonces logran cosas maravillosas como Despacito que le dio la vuelta al mundo y que lo encumbró de una forma que yo creo que ni él mismo se imaginaba. De pronto me parece que algunas de nuestras estrellas de la música son demasiado discretas o temerosas con respecto a cruzar la línea y se vale porque son ritmos musicales que llegan pero que también se van. Yo creo que lo que va del siglo es la canción latina más famosa que se ha compuesto de este siglo. No ha habido otra más popular que es. Así es. Hashtag abriendo la conversación. Antes de irnos a la pausa también decirles que en este momento corre como pólvora una información alrededor de Paulina Rubio parece ser que todo el salario que está recibiendo Mario de La Voz España y todo lo que gana allá en España está siendo confiscado por diferentes deudas que tiene Paulina Rubio demandas y demás con el fisco y bueno ya sabes que la prensa de España para eso se pinta sola y entonces en las próximas horas habrá mucha información al respecto. Vámonos a la pausa comercial hay más en nuestro programa Hashtag abriendo la conversación. Escribanos. Nos están preguntando que dónde está Gabo Cuevas ya les conté que está en la cobertura de otra nota musical justamente en este momento. Si le da tiempo llegará con nosotros para contarnos y Manuel saludos que nos está viendo como cada domingo vámonos a más información querido Mario y a continuación les presentamos estas imágenes de Irina Baeva y Gabriel Soto que conforme pasan los días pues se muestran con mayor libertad ya en actividades de pareja. Yo creo que al principio fueron como muy sigilosos con respecto a esto pero anoche estuvieron cenando juntos Irina y Gabriel y ella fue ella quien compartió esa historia y subrayo la palabra ella porque es quien ha sido más atacada en redes sociales por esta naciente relación. La gente ha sido muy, muy, muy dura con Irina sin embargo yo creo que el tiempo va curando muchas heridas y agresiones y ya se atreve a subir este tipo de historias en sus redes. Pues me parece muy bien y mira qué buen diente tiene dice cuántos platillos tienen en la mesa. Tenían mucha hambre. Dicen que el amor da hambre Mario. Totalmente, pues sí se nota. Y bueno, qué guapa está ella. Viajaron juntos este fin de semana algunos medios de comunicación los encontraron en el aeropuerto, pocas declaraciones no son todavía como muy abundantes con respecto a lo que quieren decir de su pareja pero ya mucho más se dejan ver juntos. Y lo que le vamos a presentar a continuación tiene que ver con la hija de Alejandra Guzmán que por cierto Alejandra se presentó ya este fin de semana con el arranque de su gira en Estados Unidos primero en Los Ángeles, luego en San Diego le está yendo súper bien. Pero qué escándalo, ¿no? ¿La han cachado con el marido de su hija? El exnovio de la hija pero ya el exnovio mandó un comunicado al menos en el comunicado dice que no tiene nada que ver con Alejandra Guzmán que lo que pasa es que dos de sus hermanos forman parte del equipo de producción de Alejandra y que él viaja con ellos porque le gusta estar cerca de ese trabajo y de ese movimiento y de una estrella como Alejandra pero yo lo que digo, Mario, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Sí, exactamente, sí, pues ha sido el tema por excelencia de esta semana, la verdad, ¿no? Y lo que llama la atención es que en las dos ocasiones que la prensa encontró a Alejandra primero en el aeropuerto de México ventaneando después en el aeropuerto de Los Ángeles una reportera del Gordo y la Flaca en las dos ocasiones cuando llega la pregunta de qué onda con este chavo por qué está viajando contigo por qué viene a verte ella evade la respuesta yo creo que no hay ningún problema si Alejandra explica por qué razón el chavo estaba ahí tuvo que salir él con un comunicado para aclarar a la cara No va a falta que se repita la historia de Silvia Pasquell y Silvia Pinal tal parece, ¿no? podría ser Esperemos que no Esperemos que no, pero bueno la historia se repite se repiten y más en familia, ¿no? Y bueno, miren Frida Sofía eso lo vamos a tener que oír con un poquito de audio ambiente en la cabina presentó su primer sencillo y dijo no es que me estuviera haciendo tonta estaba chambeando después de esa promesa en donde dijo que va a salir adelante y va a olvidar todos los rencores presentó un fragmentito de 20 segundos de lo que será su lanzamiento como cantante Escuchen un poquitito Bueno, si tiene don Pues ahí está Mario ¿Qué les parece? Pues sí, con esa mamá y con ese abuelo claro que tiene voz y tengo entendido que por parte de la vaya que hay buenos cantantes o sea que la mente lo hace bien Ahora te voy a decir tiene que estar preparada también para las comparaciones porque finalmente el público en redes sociales es muy frío le gusta o no le gusta y la van a comparar con la mamá pero también con el abuelo y la van a empezar a criticar otros no lo que hoy me gustó lo que no es nada pero su vocecita se oye muy bien se oye caribeño muy muy padre muy bien y le queda ese tipo de canciones y ojalá si va por ahí le va a ir muy bien y que esto sí sea un primer paso para que ella vaya hacia adelante en esta depresión tan profunda que ha mostrado en redes sociales así es que se olvide de pelear con Michelle que se olvide de atacar a su mamá y que se ocupe de ella misma y de su satisfacción personal hasta el rato Michelle también la vamos a ver como cantante vas a ver y también tiene también tela ¿será que sí Mario? pues sí imagínate con la voz del padre y por parte de la familia de Silvia me platicaba Silvia que hay gente que se dedicaba al canto o sea que por todos lados tienen la voz esa bendición tienen ellas y en el otro lado de la moneda estoy segura que esta imagen les va a gustar muchísimo porque son las dos hijas de Mariana Levy María y Paula que estuvieron este fin de semana con Ana Bárbara que hoy está presentándose justamente en este evento de música donde está Gabo y mírenlas nada más vamos a escuchar un poquito de audio ambiente lo que ellas cantan en el coche y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose no le importó busca el doctor y el hermano es un tema de Ana Bárbara y el hermano de ellas pueden haber este fin de semana la naranja mecánica subió una foto a Ana Bárbara con el hermano de ellas con su hijo pues es su hijo aunque sabemos que es bueno es como su hijo es su hijo porque ella lo adoptó pero lo adoptó y porque crean que ha sido con él y la quieren mucho y es un jovencito hecho y derecho el chico y ahí están viendo la obra de teatro se fueron juntos se fueron juntos claro a mi me gusta subrayar sobre todo esta historia porque los medios incluyéndome fuimos muy duros con Ana Bárbara en su tiempo y los años le dieron la razón como estos chiquitos y estas jovencitas la quieren como una mamá fue un ángel que les mandó su mamá la verdad a través de Ana Bárbara absolutamente bueno vamos a hablar un poquito del Tenorio que también fue una de las notas del fin de semana así que Mario cuéntanos por favor ¿cómo estuvo este estreno de prensa? un estreno de prensa totalmente lleno muchas caras conocidas Carmelita Salinas pues ya sabes muy esperado su retorno teatral este ella le dedicó pues la función sin querer al ingeniero Raimundo Collins que ahí estaba ahí estaba presente que estaba un poco desaparecido y me dio mucho gusto saludarlo y bueno pues ya sabes Carmelita hace sus propios esquees muy muy sabrosos muy entretenidos y bueno y como veremos ahí pues mira todos los el reparto no es reparto es un repartazo la huereja la saldaña yo creo que son de las que se lleva también el aplauso que manera de recibirla de la gente y bueno y la belleza de Yanet es espléndida es algo que todavía estoy así que necesito babero porque que mujer más bella encantadora linda buena actriz esa niña la va a hacer va a ser la vedette que México esperaba pues ya la está haciendo si ya voy a ir con el tiempo ganando el tiempo tengo que contarles que estas imágenes que están viendo son previas porque en realidad a pesar de que fue una función de prensa se dio la indicación de que nadie del elenco pudiera atender a los medios de comunicación lo cual me parece un gran error porque si estás invitando a los medios es justamente para hacer promoción y para que todo el elenco que es de muchas estrellas pues pueda tener contacto y conversar con los periodistas no fue así quiero pensar que por esta polémica alrededor de Daniel Bisoño y su supuesto divorcio y demás y dijeron todos coludos o todos rabones y para evitar especulaciones nadie da entrevistas con la garantía de los Mascar Brothers que hacen reír estaba el negrito Raisa que por la verdad es otra de las grandes presencias el Indio Brian todos los del privilegio de mandar comenzando por Andrés Manuel que yo creo que son de los que también se llevan la obra es que la verdad que ¿te gustó? bastante vayan a ver Alejandro Gogo otro 10 como productor porque la verdad ya me imagino los llenos cada vez bueno quienes si dieron la entrevista fueron algunos famosos que llegaron hasta la alfombra del tenorio cómico ahí entrevistamos a Carlos Ignacio que pues nos cuenta que estuvo al borde de la muerte y cómo ha podido recuperar de esta situación la próstata porque está muy crecida y traía yo ahí un problema pero el verdadero problema fue una infección que pesqué en la operación el doctor no me dio antibiótico me voy a mi casa se sube la infección me empiezan convulsiones y me voy al hospital con un preinfarto y a punto de tener septicemia que oye me te perjudica hasta en tu trabajo porque estoy grabando y de repente córtele córtele porque tengo que ir al baño si no te gana la molestia de estar yendo al baño como cuando tienes la próstata crecida que te tienes que parar en la noche cuatro o cinco veces al baño y ahorita ya estás operado ya estás normal y te tienes que parar tres o cuatro veces al baño y tardarte media hora porque haces un chorrito mira es importante dar a conocer la falta de ética de este doctor porque aparte me dejó en el hospital y se fue de vacaciones entonces no dejó encargado nada no dejó las indicaciones me estuvieron atendiendo los internistas de la clínica Londres que se los agradezco con todo el alma y bendice a Dios salimos estamos trabajando ay que fuerte Mario fuimos vecinos más o menos nos sentamos por el mismo lugar ahí estaba también José Ángel Esparza el esposo de Carmen Muñoz que es muy atento muy amable fue sin ella y también bueno porque ella me imagino que tiene tanto trabajo también y también saludé a Verónica Macías entre otros pero él también lo saludé a su esposa y sí fue de los que acapararon la alfombra roja es que se decía que había dejado una obra de teatro por este mismo problema de salud y que estaba muy delicado muy grave pues acuérdate que fue la del tren es la que estaba haciendo con Sergio Gabriel la de Sergio Gabriel y se terminó la temporada precisamente por la enfermedad que él pero ya ves que se dijo que sí que no que no que sí pero ahorita ya lo corroboró que sí que sí estuvo muy delicado de salud y sí se le nota un poquito sí se le acentó la enfermedad pero benditos a Dios ya lo veo muy bien y radiante nos vamos a la pausa comercial gracias a Jenny vive dice saludos de parte de mi abuela Doña Nena que los ve todos los domingos desde Culiacán muchísimas gracias saludos también a Alec Gold vámonos a la pausa comercial mucho más en nuestro programa no se vaya Marco Antonio solizan la música ustedes con nosotros en Fórmula Espectacular y vámonos a las imágenes de este fin de semana otra de las más polémicas es Camila Sodi que ya Televisa dio a conocer que es la nueva Rubí y entonces ella publicó esta que estamos viendo en pantalla es una camisa blanca pues bastante sugestiva en respuesta a toda la gente que ha criticado la decisión de Televisa dice sí soy Rubí y pone unas llamas como diciendo no importa la polémica fue una gran sorpresa la verdad es la que menos pensábamos ya ves que todo el mundo nos íbamos con la actriz esta oaxaqueña Claudia Martín todo el mundo pensábamos que iba a ser ella pero no es ella lo va a ser muy bien porque es muy buena actriz muy bonita y la van a caracterizar tipo la telenovela me imagino con los pupilentes muchas cosas como esas a mí me parece que tiene la belleza para ser Rubí pero sí está un poquito pasada de años para el personaje de Rubí se te hace no a mí no fíjate es come años pero Camila es madre de familia está pasada de 30 es una mujer muy bella y seguramente en caracterización lo va a conseguir pero han sido tan piquis miquis en Televisa con esto de las edades que bueno yo ya no entendí exactamente porque decidieron con Camila que bueno por ella no sí ha sido una grata sorpresa la verdad para mí pues en redes recibió muchas críticas yo lo sé ya sabes no me voy bien por ser bonita pues lógico y aparte es buena Cris sí totalmente la siguiente imagen es Ricky Martin cargando a la bebita que recién llegó a su familia están de espaldas pero él mismo la compartió y es una forma de introducir esta nueva etapa en su familia a todos sus seguidores que se cuentan por millones en redes sociales claro no sé cómo sea la niña la verdad no la ha compartido de frente acuérdate que los famosos son como muy muy celosos sobre todo de la imagen me gustaría una mulatita fíjate muy puertorriqueña me encantaría que fuera así la niña esta chiquita hasta donde entiendo es adoptada no es por vientre subrogado sino que Ricky la adoptó porque tenía muchas ganas de tener una niña en casa pero aún no la ha presentado de frente y hablando de de famosos de la industria musical vayamos a esta de Laura Pausini porque fue su cumpleaños y le dieron una súper sorpresa Mario resulta que llegaron sus amigos más cercanos y sus papás a quienes no veía desde hace muchísimo tiempo a esta fiesta sorpresa que estamos viendo en pantalla entonces ella estaba que no se la acababa o sea no no daba crédito de todo lo que estaba viviendo Laura Pausini es padre una cantante como ella que viaja tanto alrededor del mundo y que vienen sus papás en ese momento imagínate que maravilla que pasan también tanto tiempo fuera del hogar sin ver a su familia pues deben haber sido momentos muy bonitos ella lo narró en sus redes sociales y estaba súper contenta Laura Pausini la imagen que ahí están sus papás ya la viste la imagen que la vamos a presentar a continuación es de Yalitza Paricio seguramente ya la vieron en redes sociales es la nueva imagen de Oaxaca perfecta me encantó para promover la guelaguetza no 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 pudiera haber mejor imagen que ella yo creo que ahí si es un completo acierto porque tan criticada ha sido Yalitza Paricio por no utilizar los modelos que tienen que ver con nuestra historia y nuestras costumbres en las diferentes alfombras internacionales que ha participado por la película Roma que es muy bonito verla justamente con todo ese colorido tradición historia y cultura de la guelaguetza de su tierra imagínate porque parece mentira pero se convierte en la en la estrella más furorosa de Oaxaca ahorita y que ya lo era pero con esta promoción por supuesto que le da el punto final y el sello más importante Miguel Bosé vámonos con Miguel Bosé que habla este fue un fin de semana en donde los famosos salieron mucho con sus hijos mira se fue al estreno mundial de la película Godzilla con sus dos gemelos se ve muy contento recordemos que vive un proceso de separación difícil y finalmente mostrarse a nivel familiar no debe ser fácil para Miguel Bosé que ahora lo vemos en pequeños gigantes con muchos problemas de salud pero me parece que la paternidad le da un aire de total plenitud totalmente estoy de acuerdo contigo está totalmente como muy feliz así que felicidades y vámonos con otro papá él es Pablo Montero que este fin de semana cantó en Los Ángeles pero lo acompañó su hijo Pablito que conforme pasan los años se parece más a él pues sí lógico está totalmente parecido a su papá son como dos gotas de agua ¿cómo dices tú Mario? niño negado niño pintado niño negado niño pintado y además Pablo Montero se ve que lo quiere muchísimo la siguiente imagen es Ingrid Marx que usted la quiere mucho por las telenovelas pero si ve esta imagen con su vientre de embarazada se dará cuenta de que está a punto de parir así es está ese bebé a punto de salir ha sido un embarazo que ella ha compartido en redes sociales durante todo este tiempo pero pues ahí está Mario sí 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 qué bueno felicidades porque ahora sí que va a debutar como mamá que edad tendrá ya como treinta y tantos yo creo que sí unos treinta y cinco más o menos felicidades a Ingrid muy bonita niña y de una embarazada nos vamos a otra también que ya está muy avanzado su embarazo es Sara la esposa del chicharito que ella se las gasta en sexy están en Italia pero miren nada más como compartió esta imagen en bikini a la orilla de la playa con una figura espectacular recordemos que ella es influencer de redes sociales entonces tiene muchísimos seguidores su perfil es muy sensual y no lo ha dejado aún y con el embarazo qué bien imagínate para chicharito que es de Jalisco de Guadalajara tan persinados que son pues ni hablar no va a decir ya me engolociné con las embarazadas ahora vámonos con la esposa de Rodrigo Cachero a Dianés Hernández que qué imagen más sexy pero a la vez más tierna ellos se fueron este fin de semana a la playa justamente para pues huir un poco de esta contingencia ambiental que vivimos en la Ciudad de México me parece una imagen bellísima porque tiene toda la sensualidad de Adianés que ella es la conductora de Escape Perfecto este programa de concursos de Televisión Azteca pero con su bebecito en brazos hermoso que está es una combinación maravillosa ¿no Mario? totalmente son una familia muy bonita están muy contentos y seguramente que Rodrigo fue el que tomó la foto pues yo quiero pensar que sí porque es bastante bastante sexy a ver Mario la siguiente imagen y se las digo al público ¿quién es la famosa? la vimos primero esta es Araceli Arámbula que está en un detrás de cámaras como Doña Florinda mira con sus tubos pues porque está haciendo novela en este momento en Telemundo pero miren esta usó un filtro de esos que se están poniendo súper de moda en donde el filtro te dice cómo te verías si fueras hombre mi sobrina Ana subió una con barba dije ¿cómo es posible? ¿quién es? ¿por qué salió así? yo no sabía de esta aplicación ¿a quién se parece Araceli Arámbula? dice ella que le llegaron muchos comentarios de que se parecía a Zac Efron a mí me parece que es a Carlos Rivera no yo se parece a su hermano es igualito a su hermano lógico ¿se te hace Mario? sí, a la hermana al doctor sí, claro yo la veo igualita a Carlos Rivera y no sé por qué ella dice que a Zac Efron pero la verdad a mí me chocan estos filtros sí, sí, sí se me hacen absurdos ¿cómo te vas a ver como eras niño? ¿y cómo te verías cuando vas a ser viejito? no, te digo Ana que con barba cerrada digo bueno ¿cómo fue? entonces apenas porque ella es de las primeras que subió estas fotografías y muchos chavos por ejemplo Felipe Flores el Rey León se puso su peluca me parece que es dice es mi hermana dice ay ¿cómo se parece a la hermana? dije yo entre mí ¿no? ¿qué es eso? Araceli Arámbula tan bonita bueno la siguiente imagen del fin de semana es Edith Márquez y me da muchísimo gusto porque fue lleno total en la arena Ciudad de México le entregaron un reconocimiento justamente por el éxito de anoche imagínate lo que significa para ella Mario llenar un recinto como la arena que no es cosa fácil ¿estás de acuerdo? sí, sí, sí y ahí estaban los hermanos Boroboy que es su agencia de representaciones acompañándola en todo momento y por supuesto muy contentos del trabajo que han realizado llegó Adal Ramones con su esposa pues lógico porque fueron compañeros acuérdate en la academia como jurados sí, claro Adal era el conductor y Edith era jurado que yo creo que esa relación va a continuar porque ya está anunciando Televisión Azteca el regreso de la academia para después del verano y bueno si Adal estuvo ahí es una señal de que ambos ambos regresan en el proyecto de la academia lo cual nos daría muchísimo muchísimo bueno vamos a continuar ahora me voy a saltar al siguiente bloque esta imagen que se hizo viral de Arnold Schwarzenegger Mario sí, claro él estaba con su público en un gimnasio y de pronto tomó el celular de una de las fans que le estaban pidiendo fotografías él está de espaldas a todo lo que está ocurriendo y de pronto llega un muchacho y lo golpea por la espalda de una forma sumamente fuerte esta es la imagen desde otro ángulo aquí lo vamos a ver mira aquí ya lo podemos ver con mayor claridad este chavo le pega por la espalda con los pies cae e inmediatamente lo retira con unas patadas voladoras en lucha se llama así aquí lo volvemos a ver en la imagen pero por qué debe haber sido un motivo o algo yo quiero pensar que fue una equivocación que no fue una situación directa o acuérdate que él también tuvo muchos problemas cuando subo de gobernador en california y con mucha gente latina sobre todo y ya ves que odiaba a los que llevan de fuera siendo que él también es inmigrante inmigrante pues por ahí yo me imagino que saldrán las versiones pero la imagen es de una agresión absoluta una de las versiones es que el chico venía haciendo piruetas y entonces no lo hizo de forma intencional pero cuando ves la imagen desde este ángulo pues como que no va a ser intencional o sea le llega directamente a la espalda ¿estás de acuerdo? vámonos a la pausa hay más fórmula espectacular hashtag abriendo la conversación leemos todos sus comentarios bueno ya estamos de regreso en nuestro programa vamos a continuar con una historia que por supuesto nos encoge el corazón porque en las últimas semanas pues hemos vivido justamente y hemos tenido que darle la noticia de de personas famosas que por la depresión se han quitado la vida ahí está Armando Vega hace muy poco por este fenómeno del Me Too que fue acusado de acoso sexual a una jovencita muy recientemente Stephanie Schreck la esposa de Demian Bichir que se suicidó en la alberca de su hogar también por un problema de depresión y hoy desafortunadamente tenemos que darle el pésame a toda la familia de un compañero periodista crítico de cine Patrick Oliver que durante muchos años ha trabajado para Grupo Fórmula Mario colaborador de Jaime Núñez de Paola Rojas en su momento también de Maxine Goodside desafortunadamente él perdió la vida anoche se quitó la vida en una casa de la colonia Roma fue encontrado con una soga al cuello y pues indagando en sus redes sociales él tenía un severo problema de depresión que expresaba también en sus redes sociales por eso que nos preocupamos tanto con Frida Sofía ¿te acuerdas? por supuesto esta imagen que estamos viendo fue en los premios Platino en la Riviera Maya él tuvo una crisis de depresión y compartió esta fotografía en su cuenta de Instagram porque tuvo que recibir ayuda médica y primeros auxilios justamente afortunadamente hace una semana lograron apoyarlo ayudarlo y él subió esta imagen esta que estamos viendo es la última que subió unas horas antes de quitarse la vida no puso ningún texto pero es la imagen que nuestro compañero puso en redes sociales y de verdad que nos estremece no solamente a nosotros que somos sus compañeros me imagino a todos ustedes que nos están escuchando lo hayan conocido o no lo hayan conocido la depresión es la enfermedad de nuestro siglo y tenemos que atender todos esos signos que ellos manifiestan él lo escribió mucho en sus redes sociales tuvo amigos cercanos que intentaron ayudarlo desafortunadamente se quitó la vida nos duele nos conmueve y nos estremece descansa en paz Patrick Oliver desde aquí nuestro pésame a la familia que también esta semana querido Mario falleció un querido compañero Toño Quintana que trabajó muchos años en la prensa de Salvador Mejía tú te acuerdas que nos traía todo el elenco de Salvador Mejía a William Levy y también se murió el mago Shenkai el mago Shenkai el viernes que tampoco hubo servicios fúnebres porque no le gusta ha sido una semana fuerte para nosotros como Doris Day también se murió la gran Doris Day bueno aunque a comienzos de semana acuérdate que también falleció y es uno de los grandes personajes de Hollywood y aparte de eso también no quiso funeral pues descansen en paz todos ellos y vamos a continuar porque el show tiene que continuar con Latin Lover que estuvo también en el Tenorio Cómico y ahí le preguntaron nuestros compañeros reporteros sobre Yalitza Paricio si le gusta o no le gusta dar entrevistas si nos dice fórmense fórmense si no se calman no doy entrevistas como si fuera como si fuéramos sus alumnos del preescolar así de pronto trata los medios de comunicación que opina Latin Lover aquí sus comentarios no sé si dobles pero me estaban diciendo que creo que ya no da muchas entrevistas y yo les decía a sus compañeros que no creo que sea ella no creo que sea ella yo creo que como ella siempre ha dado entrevistas y se queda hasta el último momento yo creo que hay personas que le dicen hasta aquí o después o la jalan o no sé de verdad pero yo no creo que a ella se le haya subido la fama de verdad digo y si se le subió pues igual y puede pasar verdad no estamos nadie está exento y más una persona que de la noche a la mañana le vino todo lo que le vino verdad entonces digo es mi amiga es mi compañera y yo no creo que sea no hombre siempre humilde desde las grabaciones hasta los Oscar de hecho al final en la fiesta me la pasé digo bailando con varias gente de la producción y también con ella no paraba de bailar e inclusive la gente se acercaba todavía con ella y le pedían fotos y ella siempre amablemente accedía entonces eso que me dicen ustedes de que ya no da tantas entrevistas pues sí me sacó un poquito de onda verdad pero al final la defienda estás de acuerdo son compañeros totalmente pues lógico aunque fueron muy poquito porque fue la película creo que ni cruzaron palabras ni nada pero sería políticamente incorrecto si cruzaron porque lo dice en la nota que estuvieron juntos en las fiestas que se llegaron a conocer y demás pero digo en la película no se ve ninguna escena no pero si tuvieron una relación si puede dar una opinión y sería políticamente incorrecto que no la defendiera sobre todo por el tamaño de personaje que se ha convertido Yalitza también en el tenorio encontramos a Maripaz Banquels le preguntaron sobre esta opinión de don Vicente que no quiere recibir el hígado en donación de un homosexual esto porque pues recientemente también se supo que el hijo menor de Maripaz orgullosamente para ella es gay ¿qué opina? Pues sí es muy triste que ya a estas alturas la gente no vea las cosas como son así es la vida y tienes que aceptar y respetar a los demás ¿qué te importa su vida privada sus preferencias? digo hay heterosexuales que son que matan que violan que violan se aprovechan de niños o sea las personas lo que importa es lo que son por dentro ¿no? no te importan sus preferencias sexuales eso nadie nadie tenemos derecho a meternos en eso mira yo a mi hijo lo amo por sobre todas las cosas yo a mis hijos lo que yo busco lo que yo busqué al tener hijos es hacerlos unas personas de bien unas personas honestas y unas personas felices y a mi me interesa que mi hijo sea feliz no me importa nada mientras mi hijo sea feliz sea honesto sea una buena persona sea una persona honrada y sea que se respete a sí mismo y que respete a los demás y eso mi hijo lo cumple entonces yo lo amo por sobre todas las cosas y estoy para cada uno de ellos en el momento en que me necesitan o no me necesitan pues no esperábamos menos de Maripaz y aparte que guapa está y que inteligente es su respuesta ¿verdad? ha de decir este su ex marido ay pero ¿por qué? ¿no? porque qué bonita mujer ¿no? yo creo que en el fondo a Alfredo le ha pesado mucho esa separación y todo lo que ha venido después es producto de haber perdido lo más importante que él tenía el equilibrio de la familia ¿no? sí sí pero bueno ojalá logren recuperarse y perdonarse y salir adelante hasta aquí llegamos gracias por haber estado con nosotros Mario nos vemos yo quiero mandar saludos a mi cuñado Carlos Aroño Acosa que lo pedaron pero ya está mejorcito y siempre nos ve cada domingo saludos mi querido Carlos regresamos mañana en punto de las 12 del día por supuesto aquí en Grupo Fórmula 1470 de AM los esperamos y siga por supuesto aquí en la señal de Telefórmula bye bye